hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal por si no me conoces yo soy Jessely Salazar y en esta oportunidad te voy a estar explicando todos los requisitos que necesitas para la visa estudiantil austriaca este vídeo va a tener dos partes acá les voy a estar explicando la primera parte que es requisitos cómo ir al magistrado todo hasta los voy a enseñar el magistrado por dentro chicos así que se tiene que quedar con este vídeo hasta el final y cuando saca el segundo tienen que verlo porque voy a hablarles de cómo es para renovarlo pero es súper importante que lo sepan ya de una vez para que estén claros de todo así que bueno sin más preámbulos comencemos bueno chicos para comenzar hoy la página del magistrado está en mantenimiento y tuve que copiarlos así así que no importa igual los tengo aquí el paso número uno es llenar el formulario este formulario lo puedes conseguir online en la página del magistrado o directamente en el magistrado yo te recomiendo que lo llenes en tu casa con tiempo lo descargas lo imprimas y lo llenes porque porque está en alemán y si no sabes bien el alemán incluso sabiéndolo bien te puedes dudar en muchas cosas entonces mejor que lo llenes con calma en tu casita y después te vas directamente con todo el formulario es este disculpen que me vaya a estar volteando tanto pero debo buscar las cosas este es el formulario tiene dos páginas te van a preguntar tus datos personales los datos de tu seguro médico también te preguntan en el punto número f chicos es súper importante tenga preguntar que de dónde sacaste el dinero yo les voy a ir explicando uno a uno pero en este punto es muy importante que le aclaré desde ya que allí deben poner si viene de una familiar un terex tucson que sería como apoyo familiar por una beca por un sponsor por un patrocinante lo que sea ahí lo deben copiar el punto número 2 es el pasaporte bueno el pasaporte a ellos cuando vayas te van a pedir que muestre una copia de tu pasaporte y de la hoja donde sale el sello que te ponen cuando entras a la EU por lo menos yo acabo de sacar la visa a mi hermano por eso estoy calientita con todos los requisitos los se los saqué hace dos semanas y a él le pidieron su copia de pasaporte y la copia de la hoja donde sale ese sello cuando tú entras a la EU ellos te ponen un sello donde dice la fecha en que entraste eso es súper importante porque si el magistrado ve que estás dentro de tus tres meses legales como turista en el caso de que sea un país que puede estar legal como venezuela colombia algunos otros otro requisito es una foto una foto así tiene que ser fondo blanco chicos yo salgo horrible no lo vea mucho pero esta foto se la pueden tomar aquí y es lo mejor que se la tomen aquí porque porque aquí hay máquinas que consigues en los metros en ciertos lugares donde tú lo que haces meter una moneda o sea vale 6 euros realmente por 7 8 fotos de este tipo y sacan la fecha abajo esta no porque es como un kit de varias fotos y al final dice la fecha el magistrado pide que no sea tan vieja la foto creo que no mayor a 6 meses quiere decir que esa es la ideal porque ahí tú la llevas y ellos ven que te la acabas de tomar esos días y ellos la recortan y te la ponen entonces el tercer requisito es la foto disculpen en serio que me vaya a voltear tanto el cuarto requisito es tu partida de nacimiento yo tengo la mía por aquí pero no tiene nada el otro mundo a diferencia de la de usted la partida de nacimiento debe estar apostillada legalizada traducida es súper importante que esté traducida al alemán y tiene que ser una traducción legal miren esta traducción legal esto lo que hace constar que es una traducción legal no es que mi amigo habla español dios mío mi cámara se pone oscura yo no sé manejar cámaras profesionales tiene que ser una traducción legal chicos porque si no no se las aceptan obviamente tiene que ser un traductor jurado otro punto súper importante estoy viendo que mi cámara se pone oscura no entiendo por qué es el número cinco comprobante de dónde vives acá te piden tu contrato de arrendamiento si vives en un apartamento sería el contrato de alquiler de tu apartamento es un contrato como el de nuestros países que tú llenas se registra todo ese lo debe extraer una copia todo en copia y original pero yo sé que es con la copia y aparte si vives en un navegués que es un apartamento compartido con otros jóvenes o un estudiante en jaime que vendría a ser una residencia de estudiantes cuando tú contratas con ese estudiante en jaime o ve que ellos te van a dar un contrato eso lo debes llevar con copia y aparte debes llevar algo que no sé por qué no sale aquí a no si sale en la página web que se llama rex bon rex versiger un bar que es este este es bon rex se lo va a poner aquí este es un contrato este es una hojita donde dice la persona con la que vives que es la que te alquilo a ti o sea yo me mudé a una residencia estudiantil y la persona que administra la residencia estudiantil me debe firmar esto y lo que dice son sus datos la dirección cuánto mide mi habitación o mi apartamento cuántas habitaciones tiene desde cuándo a cuándo voy a vivir suponte desde julio del 2018 hasta julio del 2019 y debe de firma la persona firmas tú la fecha y todo eso este va junto con el del alquiler de donde vives son estos dos el alquiler el contrato alquiler y esto porque aquí ellos ven cuánto pagas y todo en el contrato alquiler también ven pero no sé por qué piden esto realmente es como que ellos quieren ver que la persona que te alquilo está al tanto de que tú estás sacando una visa con ese apartamento no sé si me entienden pero si lo pide otro requisito que también piden comprante cuánto es el que comprobante del seguro social este es tu seguro médico tuvo el seguro médico lo puedes sacar aquí se llama wkk yo les voy a dejar el link por aquí abajo y se lo pueden sacar aquí media vez lleguen acá después les voy a explicar con calma cómo se saca el seguro médico pero media vez que tú tengas tu seguro médico tú lo traes en el que tú traes tu copia ellos te van a dar ciertos requisitos que debes tener para llevarlo a la visa en el caso de que tú no saques tu bgk también sirve un seguro estudiantil internacional que no me acuerdo el nombre fue el que yo le saqué a mi hermano yo se lo voy a dejar por aquí abajo el nombre ese también pueden contratarlo el que vale 33 euros mensuales porque es la tarifa media hay barata media y alta a partir de la media ya te lo acepta el magistrado en el de 33 te lo acepta el magistrado y el de 66 creo que cuesta el siguiente el primerito el más barato cuesta 20 ese no te lo acepta el magistrado pero en el caso del seguro médico es eso tu seguro médico que te va a cubrir aquí porque es obligatorio que los estudiantes tengan seguro médico en otro vídeo hablar de eso pero eso es súper delicado el tema del seguro médico porque bueno te puede traer problemas si no lo tienes número 8 comprobante de cómo me mantengo en austria wow esto es una locura porque es el tema crucial de toda visa todo el mundo se que así como que como lo llevo actualmente piden 902 euros por dos por mes eso lo tienes que multiplicar por dos son aproximadamente 10 mil y algo le voy a dejar por aquí el monto exacto y eso lo debes llevar así tú cuando vengas como estudiante aquí en austria vas a poder sacar tu banco tu cuenta bancaria y ahí vas a meter el dinero que has traído para comprobar el magistrado o allí en caso de que tu familia te vaya a dar el dinero en esa cuenta tu familia te puede transferir el dinero una vez que tú tengas el dinero completo de lo que te pide el magistrado que son 10 mil y algo y aparte actualmente nuevo requisito es que dice sin incluir los gastos fijos mensuales que en eso incluye el alquiler de tu apartamento en tu habitación quiere decir que si piden 10 mil y algo y aparte tú pagas 300 euros mensual de tu habitación de multiplicar 300 por dosis sumárselo a los 10 mil y algo que ya de por sí piden en total son como 13 mil euros y pico que deje mostrar en tu cuenta lo sé es bastante dinero pero bueno y en ese caso ya después que tú tengas tu dinero en tu cuenta la el magistrado te va a pedir el dinero y es así este es mi estado de cuenta se los va a mostrar una sola o son varias hojas tú ahí llevas tu estado de cuenta de lo que hayas tenido de movimiento desde que llegaste hasta el día que te toque el magistrado y llevas tu comprobante esto tú lo puedes imprimir online descargas tu estado de cuenta yo estoy en el este bank sin embargo hay otro banco que se llama bank austria etcétera hay muchos bancos pero yo les recomiendo este van de verdad es de lo mejor llevas tu estado de cuenta eso lo que te pide aparte chicos llegó lo que más esperamos eso es el dinero hay unos requisitos que no están en la visa en este punto pero yo se los voy a contar porque mucha gente ha tenido problemas en este y ten en este punto de explicar el magistrado te pide que presentes tu estado de cuenta eso es lo legal pero el magistrado te puede pedir cualquier cantidad de cosas extra que te pueden amargar la vida pero en un segundo o te lo pueden complicar o no sé yo te pueden poner trabas entonces yo le voy a contar un poquito yo no sé cuánto vaya a durar este vídeo pero de verdad yo creo que esto es súper importante que se los cuente el magistrado les pide la cantidad de 10 mil y algo de euros más lo que vale tu miti tu alquiler mensual por 12 o sea cuántas que son 15 mil en total porque tú pagas 700 al mes que una amiga le pasó una chica del canal le pasó ahorita ella llevó 10 mil y le pidieron 15 mil porque paga 700 al mes o sea entonces aparte ellos te van a preguntar no está escrito en lo legal del magistrado pero te lo van a pedir porque eso se lo pide a todo el mundo te van a preguntar y de dónde sacaste el dinero dame comprobantes yo conozco una chica del canal que ya le tocó irse de austria ahorita en octubre porque no pudo demostrar de dónde vino el dinero ya era venezolana su mamá compró el dinero los dólares por bueno como está ahorita la situación de venezuela comprando dólares pero como tú demuestras eso no tienes como o sea y ella no pudo demostrar el magistrado se lo negó ella puede apelar si el magistrado te niega la visa tú puedes apelarla siempre que tú sepa que puedes demostrar la razón por la cual ellos te están te la negaron ella podía apelar y decir mira de aquí saca el dinero mira aquí está los estados de cuenta mi mamá aquí está el contrato de trabajo de mi mamá que son ella gana cinco mil dólares al mes por visite pero si no si no podía ella no lo pudo demostrar por ejemplo entonces el magistrado te va a pedir que compruebes de dónde sacas el dinero en este caso le voy a contar la historia de mi hermano mi hermano acaba de venir él tocaba en orquesta viajaba por todo el mundo con las orquestas a pesar de que el sol está como está en el bueno pues está mal bueno él siempre tocó en una orquesta viajaba por todo el mundo y la orquesta le dio su comprobante su constancia que él tocó ahí no sé cuántos años él viajaba por todo el mundo tuvo giras por no sé dónde la cual obtenía tanto al mes otra otro lugar donde él trabajaba con la que viajaba también mucho le dio constancia todo eso lo llevó al magistrado con su estado de cuenta esos requisitos no están en la página pero te lo van a pedir y tú tienes que tenerlo sin embargo el magistrado puede que lo tome o no lo tome o te pida más cosas porque mi hermano llevo eso y le dijeron wow todo está perfecto tu visa está aprobada porque vieron que todo estaba bien sin embargo otra chica aquí el canal que seguro está viendo el vídeo me contó hace una semana que ya llevo tal cual esos requisitos sin yo decirle ya lo hizo porque le pareció lo más lógico y está bien así como lo hizo mi hermano que le pareció lo más lógico pero el magistrado ya le dijo que eso no era comprobante suficiente ya llevo constancia de trabajo estados de cuenta de su país todo o sea el magistrado no importa lo que tú lleves aquí lo que tienen que saber es que el magistrado actúa a su discreción no siempre se ríen por la ley esa es la verdad le duela quien le duela y ellos hacen lo que les da la gana de hecho ella me contó que la trataron mal y a mi hermano no la trataron mal no lo trataron mal porque no sé y eso que mi hermano es morenito como yo yo no sé cómo es la chica pero bueno no entre ese tema de racismo pero puede ser que tenga que ver que no tenga que ver eso queda cada quien si lo trataron bien o mal eso es porque esa persona fue así a mi hermano lo trataron bien porque esa persona era bien no sé si debo hablar de esto en este vídeo pero es importante que lo sepan me preguntan ya sé que llamo al magistrado sé que es algo que no porque yo se los diga va a ser así si me entienden sino que el magistrado es el que va a decidir y va a ver si te quiere pedir más o no etcétera bueno en otros requisitos te van a pedir tu constancia de estudio es decir tu estudio en blatt tu estudio en bestético y tu bescheid estos son requisitos que ahorita ustedes ni saben qué es porque obviamente no están inscritos y nada pero media vez que ustedes estén aquí eso no es nada del otro mundo cuando ustedes se inscriben en la universidad ya ustedes van a tener acceso a su página web a su cuenta personal en la página web de la universidad que es uspace y allí van a poder descargar esos requisitos para el magistrado eso es una constancia que dice esta persona ya pagó esta persona ya se inscribió y esta persona fue admitida en esta universidad eso es lo que vas a llevar al magistrado y eso está súper fácil bueno eso serían todos chicos son 11 requisitos en total 10 11 requisitos que son súper importante que cumplan porque media vez ustedes no los cumplan bueno ya saben ya se lo explicó en todo el vídeo ahora les voy a mostrar un poquito de cómo es el magistrado por dentro ustedes pueden ir cualquier día que quieran al magistrado menos los miércoles porque yo no trabajo en los miércoles pero el lunes a viernes a excepción de los miércoles y en el horario en la mañana llegan temprano porque si se pone a veces full cuando yo fui con mi hermano no había casi nadie duramos como una hora imagínense en todo pero yo en mi visa duré como cuatro horas fue horrible entonces lleguen temprano por ahí pasan metros en el bambús de todos los vídeos que yo grabé para que vean hay un metro cerca cuatro minutos del magistrado ustedes van a ir al magistrado este es el edificio que les estoy mostrando yo estoy hablando aquí pero sé que estoy mostrándose un vídeo y van a entrar al magistrado por esa puertita que está allí y van a agarrar un número en una maquinita que está allí que dice ameldum ahí van a esperar que les toque el número que tomaron y cuando les toque pasar a la casilla con el chico que les va a atender a esa persona sólo le van a entregar su pasaporte su formulario que le hablen el paso número uno y el tiquecito de su número esa persona va a comprobar que todo esté bien que tu pasaporte esté bien que los requisitos están bien de te va a meter en el sistema pues y media vez hagas eso él te va a devolver todos esos papeles y te va a dar un nuevo número con un nuevo serial y te va a decir a qué piso debe subir a esperar ese número te va a devolver tu pasaporte ojo pelado te va a devolver tu pasaporte y tu formulario y te va a dar un nuevo tique con un nuevo número vas a subir al piso que él te diga y media vez que subas vas a ver que hay unas maquinitas de sacar copias ahí puedes sacar copia por 50 céntimos si no me equivoco agarras el ascensor subes espera en tu piso en la sala de espera que llegue tu nuevo número ahí dice me tocó el número a tal en la zona tal tú vas a esa zona esperar tu número y media vez que toque tu número después de esperar un rato vas a pasar a la puerta que te indica en el número en la pantalla sale el a tal le toca en la puerta 5 en la puerta 10 en la puerta 20 vas a ir a esa puerta que son oficinas y allí si vas a entregar tu formulario tu pasaporte el tique del número y los 11 requisitos de la visa esa persona que te toque que es la que a muchos tratan mal a muchos letras también esa persona va a recibir todos tus requisitos y va a ver que todo está en orden media vez que vea que todo está bien que tienes completo los requisitos te va a decir que esperes otra vez con un nuevo número vas a salir y vas a esperar que vuelvan a llamarte el número en la pantalla otra vez y ya cuando toque tu número vas a entrar a la puerta que te vuelve a indicar que no necesariamente fue la primera creo que incluso no es la primera nunca y allí te va a tocar otra persona que es la que te va a decir que debes traer aquí no tengo la constancia que te dan al final te la igual se las voy a poner aquí en una foto para que la vean ahí va a decir la fecha y la hora que te toca buscar la visa ellos en esa entrevista final te van a decir si tu visa está aprobada o no por ejemplo en el caso de mi hermano le dijeron wow tu visa todo está bien tu visa está aprobada gracias a dios le sucedió así pero en el caso de que te digan que tu visa está aprobada te van a dar la hoja que se las voy a dejar por aquí en la imagen donde va a decir la hora y la fecha en la que debes buscar tu visa va a ser ahí mismo que debes buscar en ese mismo magistrado sin embargo esa hoja puede decir algo extra o sea la de mi hermano a pesar de que se la aprobaron decía venga a buscar su visa tal fecha y en esa fecha él tenía que llevar otra vez su pasaporte que ok eso está bien pero le pidieron extra que volviera a llevar el dinero o sea el comprobante de su dinero entonces llevó su estado de cuenta actual puede ser que a lo mejor a ti te pidan en la vez que venga a buscar su visa traiga la partida de nacimiento su mamá no sé algo así loquísimo y usted tiene que llevarlo la otra opción es que cuando te pasen esa última entrevista no te aprueben tu visa sino que te digan mira no te vamos a dar visa todavía porque tenemos que evaluar bien tus requisitos y espera que a tu casa te va a llegar una notificación entonces en vez de entregarte ahí la carta que a mi hermano le entregaron ahí por ejemplo te va a llegar a tu casa quién sabe cuándo eso no lo sé no lo sabe nadie eso es cuando ellos les dé la gana te va a llegar una esa carta a tu casa y ahí te va a decir mira creemos que es mejor que nos entregues un comprobante donde sacaste el dinero o un estado de cuenta de tu mamá o lo que sea que ellos quieran pedirte si es tu caso que te sucede así que te dicen que tienes que esperar a que ellos se comuniquen contigo tú debes estar pendiente del buzón de correo de tu casa de tu vivienda ellos ahí se van a comunicar contigo y cuando tú tengas esa carta ya de un mes en dos meses cuando yo te responda lo que ellos te pidieron lo puedes llevar o personalmente o a través de correo o sea lo puedes llevar mandar por correo electrónico al correo del magistrado o llevarlo personalmente yo les recomiendo que lo hagan de las dos formas y que a partir de ahí señores ustedes empiecen la partida de estar llamando y presionando porque el magistrado si es por ellos no dan visa nunca entonces tú llamas cada cinco días cada cuatro días ya metí mi requisito que tienen respuesta a mi visa a los cinco días ya metí mi requisito no me han dado respuesta qué pasa y estén encima a mí me tocó hacerlo una vez porque ay dios mío entonces por eso les digo esas son las dos opciones que al final ese día que fueron a meter visa al final te digan que tu visa está aprobada o que esperes en casa a que se comuniquen contigo entonces ya al final de todo esto lo peor que puede suceder es que obviamente no aprueben visa pero tienen la opción de apelarlo si ustedes saben que lo pueden demostrar no tengan miedo de apelar apelar no es que van a un magistrado y están los jueces así sentados no apelar ante el magistrado es con un una persona autorizada por el estado para escuchar tu caso personalmente cuesta extra la visa porque la visa cuesta 190 euros ahorita pero puede ser que si apelas te cuesta 160 creo por apelación pero es importante que si te la niegan y tú puedes comprobar apeles porque si apelas y demuestra mira no si yo saque el dinero de aquí mira esto los estados de cuenta mi mamá ellos ok te la aprueban y ya sin problema bueno si apelaste hubo un problema pero no no es algo grave si me entienden de hecho el magistrado le dijo a una chica que yo conozco que apelara porque si ella puede mostrar ya puede apelar pero ya no quiso apelar y se fue del país y bueno en fin pero este es el trámite de la visa cómo se paga la visa cuando ellos te dicen que tuviese está aprobada o te avisan que ya puedes buscar tu visa a ti te toca pagar el monto de tu visa por primera vez creo que cuesta 160 y por renovación 190 y por renovación 160 entonces eso es lo que vale la visa tienen que saber que si vienen a sacar visa tienen que tener el dinero de los 10 mil y algo más lo que cuesta tu alquiler más lo que cuesta la visa que son 160 o sea bastante dinero pero bueno este vídeo dura 24 minutos pero espero que les haya aclarado todas las dudas vayan con alguien de austria si pueden yo en mi caso fui con mi hermano siendo de aquí porque no pudimos ir con nadie austriaco y de verdad nos fue súper bien traten de ir felices porque van a lograr un sueño tranquilos no vayan nervioso porque media vez los vean nerviosos se los van a querer comer así que vayan tranquilos vístanse bien súper importante eso les después les daré un vídeo pero es muy importante que hayan bien vestidos que ellos vean que son personas confiables dentro de lo que cabe que son personas que vienen a estudiar no se vayan vestidos a lo loco y nada porque ellos ven mucho ellos se ríen mucho con las apariencias así que nadie que presenta 15 mil euros normalmente está mal vestido eso sólo como un tips que yo le doy pero bueno cada quien al final háganlo como ustedes sientan en su corazón y de verdad no tengan miedo porque como les digo lo peor que puede pasar es que no se la prueben y apelan siempre que esté todo bien ustedes pueden apelar así que bueno chicos he terminado este vídeo espero que les sirva muchísimo dejen su comentario por aquí abajo cualquier pregunta nos vemos en instagram también y espero pronto grabar la segunda parte de este vídeo así que bueno los quiero mucho pasen un fin un feliz fin de semana chaito